hola hola amigos como están aquí ana trayéndoles otro vídeo bloque aquí con mi lámpara pues ya les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer voy a ir a travesear voy a ir a aventurar y a ver si no me muerden a ver si no me atacan ustedes saben de que como se llama la ardilla que tenemos ahí la vecina ahí todavía está viviendo ahí se mete todavía pero en canadá todavía estamos en el como se llama lo que es el spring lo que es la primavera pero ya estamos en abril 28 el 2024 y significa que ya es muy tarde para mí porque en este tiempo yo ya le debería de haber cambiado las llantas a mi carro ahorita ando manejando con las llantas de invierno así que me lo voy a acabar porque ahorita está como entre calientito se puede heladito ahorita el clima el tiempo de aquí de canadá pero le tengo que cambiar las llantas vamos a cambiar las llantas que son de las de verano la que es de summer pero la ardilla vive ahí en la casa bueno vive en su casa que está ahí y ese rinconcito como se dice vamos a ir a ver ahorita la isabella me está grabando aquí ahorita y yo le digo que me grabe aunque me ataque esa ardilla miren le voy a contar aquí esto es lo que yo he entendido esto es lo que yo he leído en el google me he ido en internet y estaba haciendo un gran ahí investigación de los animalitas esas las ardillas en el spring como se dice tienen bebés pero vuelven a tener bebés en el verano así que yo digo que los bebés que estuvo ella ahorita ya se fueron o no se fueron yo no sé cómo está la onda ahí pero tenemos que ir a averiguar porque si no ya se quedó embarazada de vuelta porque lo que tiene la gran pancita o ya tuvo otro bebé yo no estoy segura solamente tengo que ir a revisar qué es lo que va a pasar así que vamos voy a quitar esta silla de aquí aquí quiero quiero quitar esta silla de aquí arriba permiso 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 ok ahorita vamos a averiguar vamos a chequear aquí en esta esquinita voy a poner esta lámpara y le puse unas baterías para que me viera yo pudiera ver si están los animalitos ahí adentro ok isabella voy a agarrar la cámara aquí voy a chequear a ver si hay algo ahí vamos a jalar esto aquí vamos a ver si podemos ver algo aquí va ahí están miren comprobado también ve ahí están los bebés miren no sé si ustedes miran las manitas ahí están miren y ya están grandes oh my gosh mirenlos ahí está ojalá que se pueda ver y que ustedes los puedan ver ahí miren put the flashlight closer ponen la la lámpara más cerquita they move you see it it move up it's climbing up it's climbing up it's climbing up uh oh uh oh wow sorry pero ya vieron ahí están oh my gosh miren ahí viene ahí viene la mamá está enojada Sorry, mamá Pero es que teníamos que ver si tenías bebés ahí adentro Sorry, discúlpanos Ay, me asustó porque estaba viendo ahí Ahí va, ya se metió, miren Ya se metió ahí adentro, ya Ya está confirmado Yo aquí ya les puedo confirmar de que sí hay ardillita Y ve la abuela que está haciendo ahí porque está enojada Que yo estoy aquí en el balcón y que estoy bebiendo a los bebés de ella Está irritada, está enojada y yo la comprendo Pero ahí la voy a dejar sola, solamente les quería decir esta parte De que sí hay ardillitas en esa esquina Y están como amontonadas encima de la otra Es que ya están grandes, ya no son bebés Yo digo que le doy una semana o dos semanas más Y he hecho semana Pero ya está confirmado, ya les puedo decir que hay bebés Así que la voy a dejar en paz por ahorita Y vamos a ver qué pasa en dos semanas Después voy a hacer la cita, la ponerme para poner las Summer Tires a mi carro Bueno, pues mejor me meto aquí, la dejo ya a la animalita Pero miren, una cosa sí les digo Que me hace feliz que toda la comidita que yo le estaba dando Yo sé que se la estaba dando ella a los bebés de ella Y eso me hace muy feliz A pesar de que no puedo mover las llantas, pero no importa Eso, no sé, me da una alegría, me da como una paz Y saben qué, cuando yo vi a la animalita Y me dio, me dio como un susto Era la mamá que me estaba gritando ahí abajo Y la Isabel entró y un solo Esta me dejó sola en el balcón Solo vi que se metió la patita Y adentro me estaba esperando Imagínense me hubiera atacado al animal ahí Y ya está metido en la casa Pero anyways, ya mejor me meto aquí Ahí les quiero, quiero explicar Y les quiero decir otra cosa que pasó también Y Isabela les va a decir ahí Aquí continuando lo que es este video Bueno, ya estamos listas Ahorita ya estamos en la cama Porque ahorita ya nos vamos a ir a dormir Ya toca que ir al trabajo Ya toca que ir a la escuela Así que antes de irnos a dormir Y terminar este videíto Bueno, pues lo de la jardía ya está confirmado Ya hay unas ardillitas ahí viviendo Anyways La Isabela tiene algo importante que decirles O les vamos a enseñar un videíto aquí No sé Isabela, come on Bueno, pues Isabela What do you want to do? You want to tell them? Or do you want them to see the video? Que miren el video O le vas a decir? To see the video Ok, let's do it Come on What? 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 Ok, Isabela, les quiero enseñar lo que es la sorpresa. Enseñales. Come on. So, how was the experience with getting your ears pierced? It was actually really wonderful. Yeah. ¿Cuál fue la experiencia que ella tuvo de hacerse los aritos? Did it hurt? ¿Te dolió? It kinda did. It did hurt. But not like to the point where I would cry. Wow. Yeah. No, no. ¿Cómo se llama? No lloró. Le dolió porque cuando le entró así y todo eso. Ahorita lo que estamos haciendo es, we're cleaning. Lo estamos limpiando, ¿cómo se llama? Con algodón. Y una fórmula que ellos no tienen allí, un líquido. Que eso es ayuda para que se, ¿cómo se llama? Se limpie lo que es eso. Dicen de que los aritos no se los van a quitar de allí, ¿cómo se llama? A dos meses. Y yo le pienso comprar otros como unas argollitas, como unas hoops chiquititas. Pero, ¿cómo se llama? Ahorita está encantada. You love them, right? Yeah. They hurt a little bit, right? Le duelen un poquito ahorita porque yo vi de que este de aquí, de este lado. Como que este o este, ya no me acuerdo. Es como que se le hinchó un poquito y se le estaba haciendo como rojo. Entonces, me fijé yo que se lo habían dejado muy socado detrás. Entonces, lo que hice yo es que se lo jale un poquito. Y creo que eso le ayudó porque ahora ya se puede mover más y todo eso. Entonces, vamos a seguir limpiándoselos, arreglándoselos. Porque dicen de que no se los tienen que quitar porque cuando uno ya se los saca. Entonces, lo que hace es que el hoyito se cierra. So, we're not going to take it out. Because otherwise, it's going to close again, right? It's going to heal and it's like nothing happened. Then you will have to do it again. And you don't want to do it again, right? Ok, entonces amigos, aquí terminamos este video. Y no se olviden de... Like, subscribe, and share this video with your friends. And family too, right? Ok, déjenos likes y suscríbanse. Y compartan este video con sus familias y sus amigos. Como si... Pero anyways, aquí dejamos ya este videito porque ya tengo sueño. Miren los ojitos aquí, miren. Ahí. Ya tengo ojos de racoon. Yo miren aquí. Ja, ja. Ya tengo sueño porque yo me voy a dormir tempranito. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Hasta el otro video vlog. Adiós. 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 Adiós.